Buenas noches para todos. Recibimos en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva al señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, acompañado del señor Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y del señor Prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés. Escuchamos a continuación al señor Presidente de la República. Buenas noches para todos. Buenos días a todos. Recién llegado de una gira por los Estados Unidos, donde estuvimos reunidos con el Presidente Biden, con el Presidente del Banco Mundial, con el Presidente del BID, con la Secretaria del Tesoro. La verdad que una muy buena gira, que me gustaría compartir los resultados con ustedes, pero obviamente no es la preocupación que tienen en esta noche, así que capaz que quede para otro momento. Se podrán imaginar, además, que estando de viaje siempre tuvimos la cabeza en lo que estaba pasando aquí. Algunas puntualizaciones y para empezar. Tengo la íntima convicción de que tanto el Ministro del Interior, el subsecretario del Ministerio del Interior, Francisco Bustillos y Carolina H. no tienen ninguna responsabilidad legal en el otorgamiento del famoso pasaporte, el cual ustedes han informado ya frecuentemente. Al saber todas estas noticias, estos detalles, a partir de la comunicación en la Fiscalía del ex Ministro Francisco Bustillo, empezamos a hacer un poco de historia, de hacer una línea de tiempo para poder conversar con ustedes. Yo no tengo registro, no tengo grabaciones, así que ya les pido disculpas si se me pierde algún elemento o lo tengo que reiterar. Pero capaz que empiezo la noche antes de la interpelación, en el mes de agosto, donde nos enteramos que hay alguna comunicación entre los Ministerios de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior. Comunicación que fue informada en la interpelación. Esa noche me comuniqué por teléfono con Carolina H. para ver si había tenido alguna reacción al respecto de estas comunicaciones y me comunica que había tenido un vínculo con su secretaria. Hoy miraba el celular y hay una respuesta de ella que encuentra ese vínculo y me lo lee. Después de esta interpelación, el Frente Amplio solicita un acceso a la información pública. Aquí no tengo del todo claro las fechas, pero empieza una discusión acerca si las conversaciones en el celular, conversaciones privadas, tenían que ser aportadas a este pedido de información pública. Paso para adelante, fin de octubre, me parece que el 25 de octubre, cuando seguía existiendo matices acerca de la competencia o no de dar esas conversaciones privadas y ante la inminencia de presentar ante la justicia los antecedentes y el fin de una investigación administrativa en el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo le pido a Roberto Lafluf, quien es asesor en comunicación y estrategia del gobierno, de mi persona, que se junte tanto con la subsecretaria de Relaciones Exteriores y con el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se pongan de acuerdo qué van a hacer con esas conversaciones. Termina la reunión, se ponen de acuerdo, posteriormente la subsecretaria Carolina H. dice que no, que no está de acuerdo, que recibió asesoramiento de la gente que trabaja con ella en estos temas y que no, que ella quería que había que presentar estos documentos. Yo creo que esto ustedes ya lo informaron, pero Roberto Lafluf me llama a mí y yo le dije, bueno, si esa es la decisión, que se presente todo. Al otro lunes se presentan todos los documentos en el juzgado. También hoy me fijaba temprano en la mañana, le mando un mensaje a Carolina preguntándole a Avizame, diciéndole a Avizame cuando hayas presentado todo, me comunica, bueno, gracias. Y hasta ahí lo que recuerdo, una cosa porque sé que he estado comentado y quiero aclarar, si estuve en la reunión o no. Sí, pasé por la reunión, según me dicen los participantes, no llegué a los dos minutos, pasé a saludar, es acá arriba, en el piso 11, cosa que hago frecuentemente cuando hay una reunión. Sí participé de la reunión, no participé de la reunión. Si pedí que se convoque, si fui yo el que pedí que se convoque a los efectos de tener una línea única de trabajo y de acción. Les quiero comentar alguna decisión que después de escuchar a los miembros de la coalición en la tarde de hoy y después de haber accedido a una reunión con el presidente del Frente Ampli y con dos delegados más, quedé en que hoy les iba a informar a ustedes. Ya saben de la renuncia del ex canciller Francisco Bustillo, que el mismo miércoles me llamó a decir que él quería dejar liberado al gobierno y que me presentaba su renuncia, renuncia que acepté. Y en estos días, hoy se terminaron de dar, el ministro Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y Roberto Lafluf, que abre un paréntesis, no tiene competencia ni facultades de gobierno, no puede ordenar, no puede decidir, simplemente me asesora a mí, cierro paréntesis, que quiero decir con esto que las responsabilidades políticas son del presidente de la República, de los ministros y de los subsecretarios. Las tres personas me han ofrecido su renuncia, acepté los tres ofrecimientos, van a dirimir en la justicia, según tenemos entendido, si abre una causa por este tema, yo tengo la convicción y la tranquilidad que sabrán defender su honor y su persona en el juzgado. Hoy algunos de sus colegas me preguntaban si íbamos a hacer declaraciones, nos hemos visto decenas de veces acá, si hay algo que nunca ha hecho este gobierno, mandar a un representante, pedirle a alguien que declare o no aceptar preguntas. Hoy vamos a hacer lo mismo que siempre, vinimos a dar la cara. Nos ha tocado dar la cara más en las malas que en las buenas, pero estamos con la conciencia tranquila, así que hoy, en el acierto, en el error, venimos a conversar una vez más con ustedes. Obviamente que me corresponde informarles quienes van a ser los próximos integrantes del gabinete. El Ministerio del Interior va a ser encabezado por Nicolás Martinelli y el subsecretario va a ser Pablo Audala. El Ministerio de Relaciones Exteriores va a ser encabezado por Omar Paganini, que sale del Ministerio de Industria, y al Ministerio de Industria va Elisa Facio. Elisa Facio, al día de hoy, es directora general de secretaría del Ministerio de Industria, es una ingeniera de sistemas con una actividad pública y privada abundante, así que a partir del lunes se van a estar presentando las renuncias, van a ser aceptadas, y estos son los nuevos miembros del gobierno que van a acompañarnos en lo que queda en estos 484 días, creo que restan, de gobierno. Que dicho sea paso, vamos a terminar el último día como el primero, tratando de hacer las cosas que comprometimos a todos los uruguayos. Una vez más agradecerles, y como siempre, quido abierto a algunas preguntas. Solicitamos por favor, se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. Buenas noches, Presidente. Federico Giorcobis, periodista de TV Ciudad. Está clara la información entonces. Permítame preguntarle, hay un tema planteado, si hay una crisis institucional, si hay una crisis de gobierno o política. Me interesa saber su opinión al respecto. Llevado al punto de la interpelación, más allá de esto que usted ha planteado, hay un tema que es si se ocultó o no información al Parlamento, porque se habló de conversaciones, pero que no se sabía quién era Marcet, que termina siendo el punto o el meollo de esta situación. Gracias, Presidente. Gracias, Federico. Estoy un poco cansado, ¿está? Quedate con el micrófono por si me tengo que repetir un poco parte de la pregunta. Lo de la crisis política, crisis institucional. Estamos ante un problema político y tiene una solución política. Y ahí empezamos a hablar de las bibliotecas. ¿Qué es una crisis institucional? Una crisis institucional es lo que no se resolvería por los propios resortes de la democracia y la Constitución. La prueba está que se ha resuelto de acuerdo a los resortes propios de la democracia y la Constitución. Lo más cercano, yo repasado hoy temprano, que creo que tildé de crisis institucional, fue la renuncia de un vicepresidente de la República por actos reñidos con la ley. Las comparaciones son odiosas, yo te voy a decir que no. Pero creo que termina siendo una discusión semántica. La segunda parte, y me la acordé, no me la acordé, me la acordé. No, no se ocultó información, se dijo que había habido comunicaciones. Conocía a quien era Marcet. Bueno, ahí tenemos que empezar a hilar fino y acá donde puedo estar más cansado. Por otro lado, el que dijo que no sabía fue el Ministro Bustillo. No habló en nombre del Ministerio del Interior, que creo que el gran problema está ahí. El gran problema es la falta de comunicación entre los servicios del Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Que dicho sea de paso, porque está bueno aclararlo, tendría que haber dicho al principio, ese pasaporte debía de haberse dado sí o sí, y esa es una discusión que estamos teniendo. Por algunas leyes y decretos de hace un par de gobiernos, ese pasaporte, no guste o no, debía haber sido dado sí o sí. Gracias. A ti. ¿Qué tal, Presidente? Alejandro Rodríguez de Canal 5, ¿cómo le va? ¿Qué tal? La consulta es, a raíz de las declaraciones de H en Fiscalía, ella sostiene que es convocada aquí y que su asesor, la FLUF, tenía en mano el expediente que se estaba tramitando en Cancillería y que fue la FLUF el que retiró, y así lo dijo, retiró la hoja con los chats de ese expediente. La pregunta es, ¿usted tiene certezas de eso? ¿Qué fue así? ¿Qué no fue así? Si actuó por su cuenta, si actuó bajo la tutela o la dirección de alguien en retirar eso, y por qué en definitiva en Presidencia de la República estaba un expediente de Cancillería con una investigación interna. Muchas gracias. Bien. Esto no es semántico. No era un expediente. No era parte de un expediente. Era una hoja protocolizada por un escribano. Y por eso digo, no es semántico, no es que estaba incluido en un expediente. La segunda parte de la pregunta, Alejandro. Si efectivamente había parte de un expediente de Cancillería en Presidencia. No, no, no porque no era parte de un expediente. De hecho, y acá es donde pido disculpas si no es del todo exacta la información, el expediente se presenta en la justicia sin esta documentación. Se termina de presentar esta documentación al otro lunes, con lo cual, insisto, no era parte del expediente. Hoy, porque supuse que esta pregunta era una de las que me podían hacer, verificamos en el GEC, creo que es el expediente de... ¿Qué qué? El GECS. Y no era parte del expediente. Buenas noches, Presidente Lucía Betancur de BTV Noticias. Consultarlo. Usted dice que el pasaporte había que entregarlo. Era un ciudadano en el exterior y el procedimiento había que hacerlo. A usted le consta en sí que se ocultó información en el Parlamento y a usted se le ocultó información en este sentido, en el entendido de que, para entender quién era Marcet, en particular, que es lo que se busca entender, que luego transmite y se termina traduciendo en la entrega del pasaporte a este ciudadano. Está, capaz que no fui del todo claro. Aparte, es medio engorroso este tema. Aún sabiendo que era Marcet, el pasaporte había que darlo. Ese es el tema. Segundo, yo nunca dije que se ocultó información en el Parlamento. Son otros los que dicen eso. Yo al revés, digo que en el Parlamento se dijo que había comunicaciones entre los dos ministerios. Eso es lo que yo contesté. No, no, no. Los que dicen que se ocultó información es el Frente Amplio y ese tema se va a dirimir en la justicia. Por suerte se va a dirimir en la justicia. Presidente, buenas noches, Diego Castro de Telemundo. Bueno, usted comenzó la conferencia hablando de que Heber, Maciel, Bustillo y H. no tienen responsabilidad legal con este tema. Es mi opinión. Está en la justicia. Esta es mi opinión. Ahí va. La pregunta que yo le quiero hacer, ¿de quién es entonces la responsabilidad de esto? Porque en definitiva, y más allá de los temas legales que usted apunta, tenemos un arco peligrosísimo, fugado y no sabemos dónde está. ¿De quién es entonces la responsabilidad de todo esto? Es que ese es el tema que le acabo de contestar a tu colega. El pasaporte había que darlo. No había otra chance. Fuera narco o fuera cualquier cosa, había que darlo. De acuerdo a la ley actual, a los decretos actuales, había que darlo. Ese es el tema. Pero lo bueno de esto, y vuelvo al principio de la pregunta de Federico, y de la demostración que en Uruguay existe la institucionalidad como un poco país del mundo. Ustedes lo han visto en todo este tiempo, la justicia actuando, condenando, no condenando, procesando, no procesando. Pero hay un proceso abierto que llevó a declarar a ministros, llevó a declarar a subsecretarios, y en breve, ojalá que en breve, vamos a hacer una decisión. Especialmente mi opinión como Presidente de la República, de lo que hicieron los funcionarios que estaban en el gobierno que al día de hoy han presentado su renuncia. Yo tengo la tranquilidad que actuaron acorde a la ley. ¿Nos gusta que un narco tenga un pasaporte? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero esa es la ley vigente. Finalizamos. Les agradezco, y la última, los espero el lunes en la inauguración del Hospital del Cerro. Buenas noches para todos, muchas gracias. Agradecemos al señor Presidente su presencia en esta sala, al igual que al Secretario de la Presidencia, Prosecretario y demás integrantes. Gracias.